La Diputación de Córdoba se ha sumado a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI con la lectura de unas palabras a favor de la diversidad sexual y el izado de la bandera multicolor, símbolo de la lucha de los colectivos LGTBI de todo el mundo. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha denunciado en sus palabras que todavía en el siglo XXI hay 78 países donde a los que tienen una orientación sexual distinta a la aceptada se les persigue con cárcel, torturas e incluso con la pena de muerte. En España también queda todavía muchísimo por hacer. Es verdad que hemos sido referentes con iniciativas incluso legislativas como el de matrimonio entre las personas del mismo sexo en el año 2005. Pero todavía queda muchísimo por avanzar, muchísimo por conseguir en materia de una igualdad real, laboral, en materia de avanzar en un lenguaje que no sea discriminatorio. En fin, queda mucho trabajo por hacer. Por su parte, la delegada de Igualdad de la Diputación, Ana Guijarro, ha insistido en que a la institución se suma la reivindicación de todos los colectivos LGTBI de la provincia en su lucha contra una desigualdad que todavía existe. Ninguna persona debería ni debe avergonzarse de lo que es cualquiera que sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. Y desde lo público, no solamente debemos reivindicar la defensa de este día como la defensa de la dignidad intrínseca de cada ser humano, sino también tratando de defender ese orgullo como un orgullo crítico y no solamente limitarse a ser una mera fachada comercial. Guijarro ha anunciado que desde la Delegación de Igualdad se pondrá en marcha la campaña El Orgullo no entiende de géneros, con el objetivo de mostrar ese apoyo a las reivindicaciones para mejorar y tener una educación por la diversidad, para luchar contra la discriminación en el trabajo y conseguir los plenos derechos. En el acto celebrado en el Palacio de la Merced, han participado miembros de la Corporación Provincial y representantes de colectivos LGTBI cordobeses.